La seriedad, la seriedad, la seriedad. A las 2 y 40 de la tarde han sido capturados por el delito de reconciliación. Tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan se va a poner en su contra. Tienen derecho a un abogado, si no tiene el Estado de conceder a un abogado. Por cada 36 por allá, para saber el motivo de su captura. La cuarta transición se va a cometer 9, 05, 1, 2, 20. Tienen derecho a notificar a un familiar. 4 de la tarde han sido capturados por el delito de reconciliación. Tienen derecho a la llamada. Ahora van a ser el delito de reconciliación. 4 blancos con negro. Ahí tienen que estar desplazando por ahí por la 36 de la tarde. Porque es el delito de reconciliación. Dejece, que está ahí sobre todo. Van dirigiendolo hacia el vehículo. Se da constancia que los señores no han sido objeto de maltrato físico, verbal, psicológico alguno. Y hasta el momento, se dirigen hacia la unidad de reacción inmediata, URI. Dijéndole sus derechos. Llevándolo en un vehículo, transportándolo en un vehículo. Sin afectar su integridad personal. … … … … Gracias.